hola somos todos y bueno continuamos con lo que es la serie de vídeos de lo que era la caja gigante que encontré en goodwill de cosas de barbie venían otras cosas también otro tipo de juguetes pero por la mayoría vienen muchísimas cosas de barbie los abriendo por separado viene una dos tres cuatro cinco seis bolsitas estas las voy a estar abriendo juntas esta voy a abrir sola esta voy a abrir sola y estas dos las voy a abrir juntas porque viene ropa accesorios accesorios como podrá ver muchísimos accesorios así que eso como traen mucho lo voy a abrir juntos pero pues así que van a ver tres vídeos diferentes si quieren ver que vienen quédense y pues empezamos y empezamos mis hermosos y bueno en esta parte vamos a estar abriendo esta bolsita que se ve que trae algunas cosas de barbie y algunas cosas que no lo son pero pues vamos a ver exactamente que viene aquí se ve como que trae varias cositas así que empecemos lo primero que viene es esto que esto me parece que es como para cuando se baña como para poner en la bañera y ya pones aquí el jabón y así entonces este esto esto creo que es para eso está muy padre viene esta y es de barbie vi que viene esto y en otro en el vídeo anterior me vino esta y vean es de aquí son que padres y nos vino completo a este viene siendo un mundo y este es de lo que viene siendo la escuela de barbie entonces pues súper padre porque nos viene si no ha salido completito y viene esto que es como para la cocina podría ser y viene esta vean eso es como una parece barbie pero es miniatura dice mateo 2004 está bien chiquita esta podría ser una muñeca para chelsea y viene esto es esto oh wow son cosas de minecraft ok eso viene la cajita de minecraft y aquí adentro vienen este varios accesorios estos están perfectos para los niños vean si son accesorios de minecraft y bueno este este y este lo son y bueno estos no son pero igual pues pueden servir para jugar y viene un pan un baguette y viene un sartén este se puede abrir si si se puede abrir esto viene un sartencito y tiene aquí para la agarradera también muy padre un florero y este se puede poner en alguna mesa rojo así con brillo y viene un perrito vean eso oh cute y viene esta vean esta que bonita ese trae un moñito subieron un montón de perros de hecho me salieron varios perros ya y estoy viendo que vienen más vean que bonitos este y este como que son de la misma colección y este es diferente porque este es duro es como eh durito y estos si alcanzan a ver son este más como este que hace porque porque levanta la patita hace pipí vean levanta la patita porque levanta la patita acaso hace pipí este perrito que chistoso no se porque levantan la patita a ver que haces tú no se que hace pero están chistosos vean ahí hace para atrás así como que ahh pero están super lindos y bueno viene este también que viene siendo de minecraft y este supongo entonces es del set de este de hecho en otro video me salió lo que fue el caballo ven acá les muestro este fue salió en otro en otra bolsita que anteriormente abrí y vienen estos este estos vienen monitos de minecraft muy padre viene esta que es una cajita y esta que dice dice my toppers pero pues esta sirve para poner cosas por ejemplo se pueden meter cositas allá adentro viene este zapato que es super padre porque acá está el otro este me había salido en otra bolsita y lo tenía guardado por si salía y si si salió entonces bueno completamos el set de zapatos vienen unas zanahorias y viene este platito que este es de woodsies puede ser utilizado para barbie o para cualquier otro juguete obviamente pero este si es de woodsies porque de hecho yo compre ese set de cocina de woodsies y si venía ese y vamos a ver que más viene viene esto que no se que es es como un corazón y viene esta que es una una vela muy bonita voy a sacar esto porque estoy lo riendo mucho para sacar las cosas bueno viene este que es el borrador este está muy padre es el borrador de la escuela que este viene con este set y de hecho me salió también el el pizarrón entonces si ese es el borrador para el pizarrón muy padre que me haya salido ese y viene esto es un pedazo de tela eso me sirve para las manualidades y viene un gorro una cachucha muy cute y viene un platito y viene otro corazón de estos que no se de que para que son y vienen unos zapatos para Ken y viene este que es un una patineta esta perfecta para Ken y vean es de Batman este está muy padre para un Ken o podría ser también para este para Alexander le podríamos dar ese a Alexander y vienen unos tenis vean estos están muy padres también y viene este otro que y es súper padre porque en otro video me había salido el otro y si lo guardé y aquí lo tengo entonces si viene este par también se vienen estos muy cool y vienen otros zapatos de Ken y vienen esos monitos que parecen como si fueran de Minecraft pero a veces como Legos se vienen esos dos que se pare y no se quiere parar no se quiere parar listo y viene esto que de este me parece que tengo uno ya si no me equivoco esto es de LPS y de hecho me salió en una bolsa de LPS pero son unas jardinas y pueden ser utilizadas para LPS o para Barbie o para cualquier cosa verdad pero en sí eso me acuerdo que me salieron con LPS y viene esto que parece ser algún mapa y unas flores siempre que veo flores me acuerdo de la langosta jajaja los ya de mi video saben saben de que hablo y viene esta piedra que es simplemente una piedra pero yo como soy Laurita yo me la imagino como un adorno para la casa de Barbie podríamos poner ese en un buró o en algo vean esta bonita ese podría ser un adorno para la casa de Barbie y vienen estas que son unas pantuflas y estas están padrísimas para Chelsea podría ser y viene esto que también es de Barbie ahí dice Barbie en la parte de aquí muy pequeñito se acercan a ver pero no sé qué es como un letrerito vean vienen diferentes cosas son bueno viene eso viene un micrófono viene esta que es de la doctora juguetes reconozco la parte de aquí si pueden si alcanzan a ver esta que es de la doctora juguetes estetoscopio creo que se llama viene esto que esta es de esta esta me había salido en otro video y bueno bien eso sí viene la parte de aquí que padre ya completamos ese set este está muy padre este podría me gustaría para ponerlo como en una escuela a lo mejor como que están haciendo un proyecto viendo crecer un animalito o algo y viene esta que es una taza para medir vean este que bonito es un patito y trae así como para colgarse en algo y este que me parece que es de woodsies podría ser como un café lo mejor un vasito de café viene este que es como para dar de comer le podríamos dar de comer a los perros con eso no? no le cabe un que más oh viene este que este me parece que es de la doctora juguetes entonces también porque como viene esto y de hecho en otro video anterior venía otra cosita que yo no estaba segura que es y ahora veo que es el set de estos o quiere decir que es de la doctora juguetes y muy padre porque la tengo a ella pero no tenía sus accesorios así que bueno vienen esos viene un cepillo viene una bolsa viene una bolsita y pero vean viene este es así y pero trae una cadenita oh my god que bonita esta esta me encantó me encanta esa bolsa y viene el otro zapato de otra que nos había salido yes si nos salió el otro zapato ok son estos están super padres estos zapatitos vean eso así vienen esos y viene esta que viene siendo parecido a este viene un gis supongo que para que para usar con el pizarro viene este que es un huesito lo mejor para darle el hueso a los perros porque trae la agarradita una modita vienen estos vean trae como muñequitas y es como una cinta una cinta adhesiva y esta sirve para para cualquier formalidad eso para algo no se para algo de servir un gancho y viene un zapatito que no viene el otro así que igual lo vamos a guardar por si sale en otra bolsita y viene este otro que tampoco se que es ah ya se estos creo que son para este creo que son los que van aquí nos falta uno y pues es como para que para sentar a los bebés ven que bonito es este pedacería como pueden ver vieron cosas muy bonitas en esta ocasión si me encantó esa cosa ese me encanta y bueno que bueno que ya viene la tapita de esta yo creo que mi favorito en esta ocasión fue esta me encantó esta bolsa se me hizo tan bonita y tan real me encantó me encantó esa y pues los zapatos me encantan los zapatos estos estos me gustaron mucho y pues este lo voy a guardar a ver si no sale el otro pero déjenme saber ustedes saben de que son estos perritos porque ya me salieron muchos perros y ahora no se que voy a hacer con tonto perro jajaja pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima déjenme saber cuál fue y